Bueno, Facundo Camés es un chico que nació en Bursaco, que ahora vive en la drogueta, tengo 19 años. Arranqué mi carrera futbolística en los Studs, en un club de barrio con Jams. Ahora, después de grande, fui a Banfield, en la novena división. Seguí toda mi carrera ahí, hice todas las inferiores y hoy en día estoy en el plantel. Un arquero seguro, con personalidad, rápido y siempre trato de hacer un buen juego. Cristian Lobo de Banfield, Perinciolo Franco, Cristian Doledo, esos son mis amigos Soto, que hoy en día está en el Sub-23. No, no, actividades, no, en sí. Bueno, si bien trabajo en un club de barrio, en el Club Atlético Lavallol, dando una mano ahí a los profes y a los chicos. Más que nada contarles las experiencias que uno tuvo. Y expectativas como todos, ir allá a hacer un muy buen papel y tratar de ganar la Copa, que es lo más lindo que pueda la Copa.